Música Suelo tener croquetas en el congelador porque salvan de muchos apuros. Normalmente cuando voy a hacer un picadillo como el caso de ayer con el arroz con boletus y jamón, hago un exceso de picadillo que reservo para hacer nuevas croquetas. Teníamos una bandeja en el frigorífico con la masa de las croquetas ya preparada. Sacaremos la bandeja del frigorífico, le quitaremos el papel transparente, retiraremos con papel de cocina si queda por encima un poco de agua que se haya evaporado y se haya condensado sobre el papel transparente y con dos manitas o con dos cucharas iremos haciendo las croquetas que situaremos sobre un papel de horno para que no se agarren. Pasaremos las croquetas por pan rallado, huevo y nuevamente por pan rallado. Utilizo dos veces el pan rallado en vez de harina, huevo y pan rallado, que es lo clásico, porque dos veces el pan rallado nos proporciona una croqueta más crujiente en su exterior. Una vez se vaya concluyendo el proceso de empanado de la croqueta, las vamos a ir depositando en una bandeja, pero sin que se toquen, y esto es muy importante. Esta es una bandeja que introduciremos en el congelador y las croquetas no deben estar pegadas antes de ser introducidas. Utilizaremos las bandejas que sean necesarias para meterlas en el congelador. Pasadas tres horas en el congelador, ya podemos extraer las bandejas e ir separando las croquetas. Iremos quitando las croquetas, algunas se quedan pegadas en el fondo, como se puede ver, y estarán listas para ser introducidas en una bolsa de plástico y conservar todo el tiempo que se quiera. Una vez embolsadas, al congelador nuevamente, hasta que necesitamos utilizarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!